La reforma del Código Penal propuesta por el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón es inconstitucional. Esta es la conclusión de un informe de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, al que ha tenido acceso la agencia EFE. El informe señala que es cuanto menos dudoso que la prisión permanente revisable sea conciliable con la reinserción contemplada en nuestra Constitución. Además critica también la regulación de las medidas de seguridad por no establecer un límite máximo, así como la denominada custodia de seguridad, que suscita recelos debido a que está regulada como una medida privativa de la libertad tras cumplir la pena de prisión, lo que según este informe del Consejo General del Poder Judicial resulta de cuestionable constitucionalidad.